Soseguimos con el segundo breakdown de hoy, segundo desemmoñando la noticia. Esta es un poco más seria, ¿verdad? Lamentablemente, Arcángel fue hospitalizado, al parecer anoche. Esperemos, ¿verdad? Las mejores vibras arrancando de parte del mundo tailón y todo el combo de la campana para Arcángel, pronta recuperación. Mucha gente no sabía lo que estaba sucediendo, solamente se dio la noticia de que Arcángel había sido hospitalizado. Esta mañana, él pone un post donde explica un poco lo que está sucediendo. Vamos a hablar de esto que está diciendo Arcángel y luego damos nuestra opinión de todo. El post arranca y dice, desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole adiós a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que le tenemos en esta vida, la muerte. Pero tampoco me quisiera marchar tan joven. Sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad y si es posible caminando por un altar. Bien decía mi madre, hijo fuiste y padre serás. Deseo ver a mis hijos cumpliendo sus metas y quiero a mis hermanos y a mis amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente. Quiero darle más honor todavía a mi madre y a mi barrio que me vio crecer. He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo. Y por tal razón me siento tranquilo, agradecido infinitivamente con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en oración. Honor, lealtad y respeto hasta que se seque el mar y llueva para arriba. Gracias a Dios por mis fanáticos, por los fanáticos que tengo, les prometo seguir luchando. Y ahí Arcángel comparte una foto de él en lo que eso es un, creo, si no me equivoco, esa es la máquina que te hace el CAT scan, que te escanea prácticamente, depende la parte del cuerpo que tú necesites, a veces te hacen un escaneo full, a veces simplemente es una parte específica. Por lo que dice Arcángel en el post, fíjate, yo creía, no había leído la noticia, quería activarme con ustedes live, yo creía que había sido más complicaciones, ¿verdad? Todos sabemos que Arcángel había tenido unos problemas del corazón y yo creía hasta este punto donde estamos leyendo la noticia que eran problemas de complicaciones con ya los problemas que tenía, pero aparentemente es un problema totalmente nuevo porque él dice, tú sabes, tiene una mancha en el cerebro, Dios lo cuide, ¿verdad, Corillo? Las mejores vibras para Arcángel, oraciones de parte del combo, si eres de los que eres creyente, pues ponga Arcángel en tus oraciones porque cosas así, tú sabes, pueden ser complicadas, esperemos que no, vuelvo y digo, Corillo, esperemos que no, no quisiera ni hablar de las cosas negativas que podrían ser, porque no, porque mejor le mandamos las mejores vibras a Arcángel con todo lo que está sucediendo, pero llega un punto que, tú sabes, los artistas tienen que empezar a cuidarse, me incluyo, y no es que soy artista, como persona, las personas, tenemos que comenzar a cuidarnos, Corillo. Corillo, incluso esto puede pasar a ser parte de los TBT ahora en este 2021 y es por esas mismas razones, Corillo, no somos inmortal, por más que lo creamos, por más que nos sentamos como que somos inmortal, por más que tú digas, no, puñeta, yo me siento de 15, bueno, Bebo, ya no tienes 15, Arcángel tiene más o menos la misma edad que yo, eso ya, Bebo, cuando, y esto lo digo con todo, con todo el amor y cariño, ¿verdad?, a todos los que me escuchan, pero Bebo, disfrútate tu juventud, disfrútate tu juventud, cuida tu cuerpo, porque cuando ya pasas ese trentón, cuando pasas ese trentón para allá arriba, empiezan a aparecer mis mierdas de cantazo, que tú te quedas como de que, wow, pero Bebo ya estaba, yo estaba bien el día antes de mi cumpleaños, que pago aquí, pero es lo que digo, combo, uno se cree que uno es inmortal, ahora mismo yo aquí, y esto es algo que siempre lo he hablado desde día uno en el canal, a veces se me olvida de eso a lo, seguir diciéndolo, pero loco, tú me ves prendiendo la moña, esto es una decisión personal, que me afecta mi salud, posiblemente, que me acorte la vida, posiblemente, por eso siempre les digo aquí en el canal, no usen droga, mantente en la escuela, si la vas a prender, si tomaste esa decisión personal, pues Bebo, prendela aquí con Mundo Tailón, y ese era el eslogan que llegamos diciendo por los últimos dos años, pero como todo, como todo corillo, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, yo les hablo claro, y es raro que llegue este momento de arcángel para uno poder hablar de estas cosas, es algo que yo llego hablando con Produ, yo creo que este 2021, por decisiones personales, una, lo voy a retirar del contenido que hacemos aquí, porque entiendo que ya no me hace falta, nunca me hizo falta, pero ahora siento que para que lleguemos al otro escalón, hay que enseñarle a estos cabrones que quieren usarle, que ah, ese tipo fumando en cámara, ah, que ejemplo le va a los chamaquitos, lo que les digo siempre, no usen droga, mantente en la escuela, no te creas la película de estos putos artistas que la mitad de ellos viven peor que tú y están fronteando, pero si vas a prender la moña, mantente gastivo con Mundo Tailón, pero entrando el 2021, corillo, esto es algo que lo vamos a ir cambiando, todo, todo el mundo evoluciona como persona, a veces la vida que te hace evolucionar, como en el caso de arcángel, yo estoy seguro que arcángel es uno de los que tiene una mentalidad más o menos como yo, a ver, que se joda todo, esta es mi decisión personal, pero no es lo mismo cuando tú te chocas con la vida, dice, Tailón, vas a dejar la moña 2021, sí, yo creo que oficialmente, Julio PF, estoy haciendo el anuncio aquí sin querer queriendo, 2021, oficialmente, lo retiro del contenido, lo retiro del contenido, pero también lo voy retirando de mi vida, ¿sabes lo que te digo? por cuestiones personales, porque yo no tengo hijos, pero, tengo sobrinos con cojones, tengo familia con cojones, tengo amistades que quiero con cojones, y uno quiere estar aquí para más años, ¿vebo? eso por eso yo digo, combo, uno nunca sabe, pero, puede ser que oficialmente estamos anunciando aquí que se retira la moña de Mundo Tailón, no sé si, ¿verdad? algunos de ustedes decidirán de suscribirse del canal, por esa vuelta, pero, es una decisión que vamos a tomar, por eso, esto es algo que yo venía hablando, fuera, y cuando uno ve estas situaciones de Arcángel, pues, te pones a pensar la vuelta un poquito más, pero nada, de parte de Mundo Tailón, y el combo de la campana, esperemos, ¿verdad? que sea algo menor, que no sea nada feo, que no sea nada grave, las mejores vibras para Arcángel, de parte de aquí de Mundo Tailón, y el combo de la campana, y nada, no sé, ¿verdad? si te disfrutaste este video, no quiero decir si te disfrutaste este video, si encontraste algo informativo, si, si, viendo este video, te hace reflexionar, de las cosas que tú estás haciendo, y te pone a pensar en la vuelta, dale like, activa la campana de notificaciones, suscríbete, esto es Mundo Tailón. Gracias.